Bienvenidos desde Baza Bilbaso, la fiestera! Y los invitamos para que bailen, porque es una fiesta. Así que, cuando quiera señor! Va! Me acompañan con las palas, eh! Las palas, las palas, las palas, las alias! Si! Vamos! Así es! ¡Bua! Cansado de buscar, y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad, y ven en mi pasión, y en eso apareciste. Y todo cambió, me fue acercando a vos, con su precaución. Mirando cada paso, retorcido en mi interior, librándome de miedos, y desde ahora te le llené. Para intentar de nuevo, volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de dentro. Y en el paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor! Tierra los ojos y salto al vacío. Amor! Cómo dejarme tu cariobismo. No! No! Amor! Cómo dejarme tu cariobismo. No! Justo de polvo el diamante. Sigue! Sabor! Sabor! Sabor ya! Veo, bebe! a poquito, armándose el baile, ¿eh? ¡Buenvenido! ¡Ahí vamos! ¡Es una fiesta! ¡Juega! Y seguimos con las palmas, a ver. Las palmas, las palmas. ¡Arriba, arriba, gente! ¡Vamos! ¿Qué dice así? ¡A ver! ¿Cómo es? ¿Seguimos? Dale, dale. ¡Seguimos entonces! Con las palmas, a ver, ¿qué dice? Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos y notiza tu sonrisa, me disuelva tu mirada y de mí no queda nada, me derrito como hielo en el sol. Cuando vamos a algún lado, nunca digo yo porque lo único que quiero es ir contigo vivo dando vueltas a tu alrededor como un perro abandonado que en la calle se quedó pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor y es que llevo tu carita que me gusta, que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón. Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dolor y es que llevo tu carita que me gusta, que me gusta, se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita que me gusta, se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Y dale que esto sigue, eh FAPSHIWAP 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 FAPSHIWAP